¿Qué te hacía la linda vos, Pokémon? ¡Vamos a calmarlo! Pikapi, Pikachu, Pika, Pika, Pikachu Palmas arriba, palmas arriba, Squero, Squero Pikachu, Palmas arriba, palmas arriba, Squero, Squero Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve ¿Qué te hacía la linda vos, Pokémon? ¡Vamos a calmarlo! Pikapi, Pikachu, Pika, Pikachu, Pika, Pikachu, Pika, Pikachu